Música Amigas y amigos, ha sido un año de mucho esfuerzo, pero debemos seguir con paso firme para mantener a Puebla segura. En ese objetivo continuaremos trabajando de la mano de la Fiscalía con inversiones que se traduzcan en seguridad a una mejor procuración de justicia, haciendo una lucha frontal y táctica contra la delincuencia. No habrá tregua para quienes pretendan socavar la tranquilidad de las familias y dañar el tejido social. Seguiremos trabajando sin descanso a favor de las y los poblados. Como todos saben, esta situación de reconstituir el tejido social, de trabajar con ciudadanos, que desgraciadamente por unos pocos centavos, sobre todo en lo que era el Triángulo Rojo, donde tenemos resultados contundentes en menos de un año, sabemos cuántos millones de litros se han decomisado de combustible robado, casi cinco millones en solamente un año, comparado, por ejemplo, con todo lo que es el sexenio anterior, que fueron un millón de litros, se da cuenta de cuando se hacen las cosas, de cuando se hacen bien y de cuando hay coordinación. Y sobre todo, cuando se rompe algo que lastima y ha envenenado al país, envenena a las sociedades, que se llama corrupción e impunidad. De igual forma, 870 tomas de combustible han sido cerradas en toda esta parte de lo que es Puebla. Más también de 2.200 vehículos recuperados que se ocupaban para este tipo de robo de combustible. Y más de 700 personas también consignadas por la PGR y por la misma Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, repito ese trabajo en conjunto, la Sedena y mención también a la Marina, que ha estado muy presente colaborando en las fuerzas castrenses. Por eso la insistencia de la Ley de Seguridad Interior, que le dé certeza a nuestras fuerzas castrenses, a la Marina, a la Sedena, de trabajar en los diferentes estados, donde cumpliendo su deber, y nosotros también, junto con ellos, cerrando el trabajo que se viene a realizar, puedan salir y regresar nuevamente hacia los cuarteles.